Para que vean qué civilidad, un compañero de Acción Nacional, muy agradecido. Voy a empezar mi intervención. Muchas gracias, Senado Presidente. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. Ahora, en febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad se ha dicho. No va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse, así mismo dijo, no van a tener nunca dos tercios. Somos el poder sobre los poderes de la República. Pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del Pueblo y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice y está dicho entre líneas es, no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy por primera vez en 200 años una mujer va a ser Presidente de la República, la compañera Presidente Claudia Seinbaum. Nos tardamos mucho por estos prejuicios, por estas descalificaciones, el que puede lo más puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma, no ejercen su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera Presidente Claudia Seinbaum Pardo, yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron. 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Casi 90% está de acuerdo en la reforma. 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Auralia del Pilar Durán Isaias, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Auralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Esto es lo que no queremos más. Esto es lo que… Dicen que queremos el control de la Corte, pues si la virtual compañera Presidente Claudia Seinbaum Pardo tiene dos tercios del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. ¿No tienen confianza en el pueblo? 16 millones o poco más votaron por la derecha. Y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que voy, ejercen. Los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El Poder Ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El Poder Legislativo lo decide el pueblo, el Poder Judicial lo va a decidir el pueblo. Que no va a haber carrera magisterial, creo que sí, cada seis años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte, no, después de llegar al máximo de su responsabilidad, se irán. Se acabaron las, bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen, es que integró mal el expediente a la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es general impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese Poder Judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Yo digo, por ejemplo, ay, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven los, con todo respeto, los abogados de oficio, que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer. Pero que quede claro, termino, que se oiga bien y que se oiga lejos, la reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida el pueblo de México y nosotros no tenemos más camino y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así será.